El problema está, y mucha gente pregunta así, pero, ¿y por qué? A mí ya me ha hecho esta pregunta, pero hoy la voy a contestar. ¿Por qué tengo que casarme y no puedo vivir lo que se llama maritalmente, o vivir, ¿cómo se dice aquí? ¿Cómo es? Pareja de hecho. ¿Por qué tengo que casarme? ¿Soy obligado o obligada a casarme? Sí, amado. Sí. Y te voy a explicar, voy a defender la tesis. Cuando Dios sacó de la costilla de Adán a Eva, ¿quién fue que se la presentó a Adán? ¿Quién le dijo a Adán que Eva era su mujer? Dios. ¿Quién fue? Dios. Entonces, matrimonio para nosotros, la iglesia, es la presentación oficial, por eso que llamamos al ministro, escuchen bien, por eso que está haciendo la ceremonia del matrimonio, como ministro oficiante. Porque lo que está haciendo es oficializar delante de Dios esta unión de dos personas. El matrimonio bíblico en la iglesia, o incluso en el juzgado, donde sea, es la oficialización de dos personas que se unen delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entregó. ¿Alguien está aplaudiendo? Aplaudenme. Esto es para Cristo, no es para mí. Porque nos estamos basando en lo que Dios hizo. Dios cogió a la mujer de la costilla de Adán y se la presentó. Entonces, cuando tú te vas a casar, lo que vamos a hacer es, delante de todos los testigos, que es la iglesia, decimos, fulano de tal, tú aceptas a esta mujer como tu propia esposa para vivir con ella, en salud, en enfermedad, en los bienes, en la pobreza, en la riqueza, hasta que Cristo, hasta que la muerte lo separe. Y la mujer dice, sí, lo acepto. O dice que no. Porque algunas mujeres llegaron a la hora de preguntarle, de hacerle esa pregunta, dicen, no, no quiero. Pero lo que estamos hablando en el sentido positivo es que cuando hacemos eso, después de que ambos hayan respondido positivamente o afirmativamente, ahora decimos, el ministro dice, padre, la manera como estos dos cónyuges, estos dos noventas, estas dos personas, han confesado delante de ti, delante de sus testigos, que van a vivir en comunión, en armonía, en paz, y tal, y tal, y tal. Pero déjame decirte algo. En una relación sexual, hay una alianza, hay un vínculo que se transmite, que se hace, que se establece. Mucha gente, mucha gente tiene esto. Este cuesta saber, este sí. Mucha gente, esto también es alianza, no es para ir a decir. Mucha gente se ha casado y tiene una alianza en el dedo. Pero, se ha olvidado, se ha olvidado, que en el espíritu están casados primero que la alianza que tiene en el dedo. ¿Por qué? Porque si tú te has relacionado con personas en el pasado, eso te ha provocado un pacto. Tú has pactado en el espíritu con demonios y tú tienes alianzas. Tienes alianza con el diablo. Por eso le puse el título de este mensaje. Renuncia a la alianza espiritual antes de hacerlo físicamente. Mucho se ha casado físicamente, pero todavía tiene alianza espiritual con él o con ella. Si tú no renuncias, la alianza que tienes con el mundo espiritual, tu matrimonio no va a ser feliz.